Carlos, alias Don Carlos, uno de los operadores logísticos del narcotraficante Nemesio Siguera Cervantes alias El Mencho, fue detenido por el ejército mexicano, lo que se traduce en un nuevo golpe para el cártel Nueva Generación, CJNG, y que las autoridades podrían estar más cerca del señor de los gallos o el gallero. Se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, lo vigilaba desde hace meses si, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, lo ubicaron en una residencia de lujoso fraccionamiento Marina Vallarta, ubicado en el municipio turístico de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, uno de los bastiones del cártel Jalisco Nueva Generación en México. A decir de reportes, en la detención de Don Carlos participaron más de 100 elementos militares y personal de la Fiscalía General de la República, FRGR, con apoyo de unidades y helicópteros artillados, quienes desplegaron un operativo. Debido a la magnitud de la movilización de las autoridades mexicanas incluso se rumoró que el detenido era el mismísimo Mencho pero al final las dudas se disiparon. Así fue como cumplimentaron órdenes de cateo en el inmueble y capturaron a Don Carlos, quien tenía a cargo el abastecimiento de armas y vehículos para las células de ese cártel en Puerto Vallarta y las zonas centro de Jalisco, según el Gabinete de Seguridad Federales. Al operador del Mencho se le aseguró un vehículo de lujo, armas y droga. Don Carlos, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, en la Ciudad de México, para ser puesto a disposición de un juez, señalaron las fuentes. Las fuerzas militares desplegadas en Jalisco se mantienen en alerta ante una posible reacción del cártel Nueva Generación.